Un grito a las chicas Aquí están con ustedes Mi linda gente de Guanuco El Marco Mutinal Los sindomatos de la mar El Luis La Pinoza El Chico Chico Jaradero Y lo mandamos a las chicas como dice Cuanto tiempo te esperé Que vuelvas a mi Y ahora que a mi lado estas No te dejaré Y donde están las mujeres Cuanto tiempo te esperé Que vuelvas a mi Y ahora que a mi lado estas No te dejaré Y lo cantemos Quédate conmigo Quédate mi amor Quédate contigo Pidas lo que quieras Y yo te lo daré Quédate conmigo Quédate mi amor Quédate mi amor Pidas lo que quieras Y yo te lo daré Cuanto tiempo te esperé Que vuelvas conmigo Ahora que a mi Ahora que estás a mi Ahora que estás a mi lado Te amaré Hasta el final de mi vida Un sentimiento Una voz Y un corazón Cuánto tiempo te esperé Y que vuelvas a mi Y ahora que a mi Y ahora que a mi lado estas No te dejaré Cuánto tiempo te esperé Y que vuelvas a mi Y ahora que a mi lado estas No te dejaré Quédate conmigo Quédate conmigo Quédate mi amor Pidas lo que quieras Y yo te lo daré Quédate conmigo Quédate mi amor Pidas lo que quieras Y yo te lo daré Así bailamos así Y así llegamos a la linda Tierra de Huancayo Para la señora Lenya Ramos Y Antonio Ramos Para Producciones Ramos Y como baila La señora Liliana Morales Para Diana Ávila Bailando está Mi linda gente de Huancuco La familia espinosa Oye Vicente Arriba los brazos Arriba cerveza Todo está la mujer es Y dice Edwin Espinoza Y ver a ti Pata María Y dice Y ver a mi Cedido de la Cerro de Tosto Huancayo Unida La linda gente de la Libertad Y así llegamos Timo María Cachicoto Monzana Tocando Peilando Tomando Y ver a mi linda gente de Progreso Tocase Carapazos Que gordito Que gordito Mujeres 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 Gracias.